El reto de este mes es identificar si tienes el síndrome de la niña buena. Cuáles son las características de este síndrome de la niña buena, cuáles son las consecuencias de este síndrome, cuáles pueden ser las posibles causas por las que una mujer ha desarrollado este síndrome y sobre todo qué hacer es de lo que te voy a hablar el día de hoy en este reto de cómo dejar de ser una niña buena aquí en Retos Femeninos. Mi nombre es Tere Bermea y mi misión de vida es darle la mano a las mujeres que desean transformar su dolor en paz y en calma. El síndrome de la niña buena tiene muchas aristas desde los cuales abordarlo para poder identificar si estamos ahí. Yo he diseñado para ti cuatro preguntas que quizás alguna de ellas te podría servir para identificar si lo tienes o no. Porque se encubre muy fácilmente el síndrome de la niña buena en una validación, en un aplauso, en un reconocimiento de la sociedad de ¡Ah! Esa mujer vaya que es buena. ¡Ah! Esa mujer vaya que es amorosa, compasiva, porque socialmente nos han dicho que las mujeres tenemos que ser así, tenemos que ser buenas, amorosas, pacientes, obedientes, sumisas, calladitas, entregadas. En fin, todas estas grandes cualidades que han sido diseñadas por una sociedad machista y que las mujeres las hemos introyectado como cualidades o características de lo femenino. Y las actuamos, aunque sea, aunque sea a costa nuestra. Me importa mucho hacerte consciente de los síntomas del síndrome de la niña buena, que tú los puedas ubicar, porque tiene un altísimo costo este síndrome en nuestra salud física, en nuestra salud emocional y en nuestra salud económica también. Entonces, vayamos directo al tema y empecemos juntas a encontrar los espacios para reflexionar sobre el tema y empezar a encontrar las herramientas para salir de ese síndrome de la niña buena o decidir quedarse ahí porque ya se convirtió en una identidad, ya se convirtió en una forma de ser y que también tiene sus recompensas ser la niña buena. Y a veces es muy difícil moverse de ahí porque uno ya creó una familia y unas amistades, hasta en un trabajo, prestigio social por ser la niña buena y está un poco más difícil querer dejarlo. ¿Qué es lo que necesitas tú darte cuenta para saber si dejas o no dejas este síndrome de la niña buena? ¿Cómo está afectando ese síndrome tu salud física, tu salud emocional, tu salud financiera o no? Y los dos escenarios están bien. Te regalo las preguntas para que tú vayas revisando si tienes el síndrome de la niña buena. ¿Sientes que siempre necesitas, necesitas urgentemente, no hay de otra obligatoria, complacer a los demás incluso si eso significa sacrificar tus propias necesidades o deseos? Dos, ¿te resulta muy difícil expresar tus emociones negativas, como son el enojo, como son la tristeza, por miedo a ser rechazada si los expresas o a ser criticada y entonces ya no voy a ser la niña buena ante esos ojos? Tres, ¿has notado en ti un patrón de anteponer las necesidades de los demás a las tuyas? Y te causa malestar y te causa resentimiento, pero aún así dices no. Si los demás me necesitan, si los demás quieren que yo haga algo, si los demás necesitan dinero, si los demás quieren que yo los cuide por encima de mí, yo lo voy a hacer. Ahí están las tres preguntas para que lo puedas reflexionar. Es importante para mí explicarte qué es un síndrome. ¿Por qué le digo el síndrome de la niña buena? Bueno, porque un síndrome por definición es un conjunto de síntomas, que ahorita te los voy a compartir, que definen o caracterizan a una enfermedad o a una condición de vida que manifiesta alguna persona y que puede tener o no causas conocidas. Entonces, de lo importante de esta definición de síndrome es que sepas que hay varias causas, situaciones, condiciones que están contribuyendo a la presentación, la vivencia o la experiencia del síndrome de la niña buena. Vamos, después de las preguntas, a identificar cuáles son los comportamientos de una mujer que sufre el síndrome de la niña buena. A lo mejor en estos comportamientos será más fácil identificar si tú alguno de ellos los tienes. Son 10 los comportamientos que te voy a compartir y entre más te identifiques con ellos, pues más alta será la probabilidad de que tú tengas este síndrome de la niña buena. Las mujeres que sufren este síndrome pueden mostrar varios comportamientos que son uno que ya mencioné, complacer constantemente a los demás. Pueden tener serias dificultades para establecer los límites personales incapaces de decir no porque, que comentaba anteriormente, que priorizan las necesidades de los demás sobre las suyas propias. Segundo comportamiento, evitan los conflictos. Antes muertas que enfrentar algún conflicto, tienden a evitar sistemáticamente las confrontaciones y los conflictos a toda costa, prefieren mantener la paz, sean autonombrados como las reinas de la armonía en la casa o en el trabajo o donde se encuentran. Incluso si este evitar los conflictos significa reprimir sus opiniones y reprimir sus deseos o reprimir sus sentimientos. Sabemos que lo que la boca calla, el cuerpo lo habla y después están ahí enfermedades raras o que no sabemos de dónde vinieron y que posiblemente tengan su explicación en esta represión de los sentimientos. Sobre todo de los que consideramos negativos, sobre todo de los que consideramos negativos, como es el enojo o la tristeza, para seguir siendo la niña buena. El tercer comportamiento de una mujer que tiene este síndrome de la niña buena es el perfeccionismo. Pueden esforzarse por ser perfectas en todo lo que hacen, buscando siempre la aprobación y la validación externa como una manera de sentirse valiosas. Son mujeres que quieren ser perfectas, pero que las vean que están siendo perfectas o que son perfectas haciendo una limpieza, pero que vean que están haciendo una limpieza perfecta. Buscan en la mirada del otro el sí, tú eres buena, sí, tú eres perfecta, sí, eres una buena esposa, sí, eres tal cosa. Otro de los comportamientos de las mujeres que tienen el síndrome de la niña buena es la autoexigencia. Tienden a ser muy duras consigo mismas. Sin que nadie se los pida, para sí mismas establecen metas, se ponen la vara muy alta, estándares muy altos, poco realistas. Y si no los cumplen, empiezan a sentirse culpables, empiezan a sentirse inadecuadas cuando no llegan a esos estándares que ellas mismas se pusieron. Es a través de la autoexigencia y después viene la crítica severísima, severísima, por no haber sido ese estándar tan perfecto que se pusieron a sí mismas. Otra de las características de las niñas que tienen el síndrome, de las mujeres que tienen el síndrome de la niña buena, es esta dificultad para expresar las emociones negativas, una gran dificultad para darse permiso de sentir, no se diga de expresar la ira, que es mucho más que el enojo, o el resentimiento, o la tristeza, porque es más fuerte el miedo al rechazo, o el miedo a la crítica, el miedo a la exclusión de esa familia o de ese trabajo o de ese grupo de amistades, porque no son las niñas buenas que siempre complacen a todos y que les dicen que son unas santas y que aquí habría que hacer una diferencia entre un corazón amoroso y generoso y el síndrome de la niña buena, que te lo digo después de seguir con las características de los comportamientos de las mujeres que tienen este síndrome. El otro comportamiento es la dependencia emocional. Pueden buscar constantemente, están buscando constantemente la aprobación y la validación de los demás para entonces sentirse bien conmigo, consigo misma, ya me dijo que qué bien, ya me dijo que qué rica la sopa, ay, ya por fin pude ir a pagarle el predial hasta Ecatepec y Vivo de los ocho milco, ay, ya pude hacer eso, pero dura bien poquito esa satisfacción de, ay, por fin, ya me dijeron que qué linda soy, y buscan nuevamente situaciones para estar siendo validadas y poder tener esa dependencia emocional de la autoaceptación y del autocuidado en lugar de tener esto, buscar la validación de los demás. Por supuesto que estos comportamientos son de los, en general, los que presentan algunas mujeres, pero hay otros tres que también te quiero compartir que son, por ejemplo, bien interesantes, evitan tomar riesgos. Las mujeres que tienen el síndrome de la niña buena pueden sentirse muy incómodas, muy temerosas, muy confundidas al tomar decisiones importantes o decisiones arriesgadas porque temen cometer errores, necesitan ser perfectas según ellas para ser buenas, o tienen miedo a decepcionar a los demás. Tengo varias conocidas que no se mueven, no se mueven de su área de confort porque qué tal si se equivocan y qué van a decir los otros. No está pensando en si va a ser feliz a lograr la meta, sino en si se equivoca y qué van a decir los demás, entonces no tomamos riesgos. Estoy ahorita estudiando un concepto que apenas descubrí que me tiene fascinada, que es la zona de confort de la identidad. Es sentirme muy cómoda en donde ya definí quién soy. Y más, si ese quién soy ya es aplaudido por la sociedad y por todos los demás, va a ser muy difícil que me mueva de ahí porque esta identidad me da seguridad y me da protección y entonces mejor le evito tomar riesgos. Nada que atente contra esto que durante tanto tiempo, tantos años fui construyendo, sobre todo un autoconcepto de alguien bueno, amoroso y divertido y tener una imagen idealizada. El otro comportamiento que también presentan es buscar la desaprobación constante en donde en lugar de confiar en su propio juicio, en lugar de confiar en la autoobservación, en el autoconocimiento, que es el poder más grande que una mujer puede tener, en la autovaloración, en la autovalidación, la buscan afuera. Y después está el comportamiento muy generalizado en estas mujeres que presentan el síndrome de la niña buena, que es el autoabandono. Y el autoabandono significa que pueden descuidar sus propias necesidades, sus propios deseos en favor de los demás, ignorando claramente ya las señales que hay de agotamiento, de malestar físico-emocional, pero aún así, si los demás me necesitan, ahí voy a estar. También otra forma de autoabandono es autoabandonar tus sueños, tus deseos. ¿Cuántos sueños tienes en el cajón de los sueños postergados desde que eras niña? Si tuvieras un espacio, si tuvieras un cajón físicamente hablando, en donde estuvieras metiendo cada sueño, cada deseo, cada anhelo, cada ilusión, cada esperanza, cada gustito, en ese cajón de los sueños y deseos y anhelos postergados, y lo abrieras, ¿qué saldría? ¿Qué tienes pendiente contigo? ¿Qué te está pidiendo la vida a lo mejor a través de una enfermedad que ya lo cumplas, que ya lo realices, o a través de una crisis de ansiedad o de depresión? La vida te está pidiendo, tienes un pendiente contigo misma. En ese cajón de los sueños, los deseos, los anhelos postergados, está tu vida. Eso de dejarlos ahí en el cajón de los sueños postergados es otra manera de autoabandono. ¿Valdría la pena pasar por el proceso de autoreflexión incomodísimo? Incomodísimo y a lo mejor doloroso de decir, Dios, ¿qué habrá ahí? Pero abre, si quieres, despacito el cajón, pero empieza a ver qué hay en ese cajón de los sueños postergados. O apúntalos. Ahora, en ese tema que estamos desarrollando hoy, ¿cuál es el reto de este mes de retos femeninos? ¿Dónde aprendieron a comportarse como se comportan las mujeres que tienen el síndrome de la niña buena? ¿Y quién se los enseñó? Bueno, pues hay cinco posibles situaciones donde algunas mujeres aprendieron a comportarse siempre, así subrayado el siempre, como una niña buena. El modelo parental y maternal. Si crecieron en un entorno donde una o ambos padres o madres mostraban un comportamiento parecido de niñas buenas o niños buenos, porque también hay hombres que tienen este síndrome de niño bueno, aprendieron a imitar ese patrón de complacencias y aprendieron a evitar el conflicto desde una edad muy temprana. Otra de las posibles causas donde aprendieron las mujeres este síndrome es en las experiencias de la infancia, experiencias tempranas de recibir recompensas o de recibir elogios por comportarse de una manera sumisa o complaciente, pueden llevar a una persona a continuar con ese patrón de comportamiento cuando son adultas, como una manera exactamente de obtener aprobación y validación. Están también los sistemas educativos, religiosos o institucionales. Hay entornos religiosos o educativos muy conservadores que pueden enseñar el valor de la obediencia, el valor de la sumisión como virtudes. Y lo que esto puede influir entonces es adoptar el síndrome de la niña buena como un comportamiento moralmente impuesto, religiosamente impuesto y integrado como un comportamiento deseado. Están también las experiencias traumáticas. Algunas personas pueden haber adoptado el papel de la niña buena como una estrategia de sobrevivencia, de supervivencia, después de haber experimentado situaciones traumáticas como de abuso o como de violencia, donde aprendieron esto, que si complacían a los demás, que si eran obedientes, que si eran sumisas, que si eran niñas buenas, iban a salvar la vida, iban a poder evitarse ser violadas o podían evitar ser golpeadas. Porque si eran sumisas, buenas niñas, obedientes, etcétera, evitaban el conflicto también como una manera de protegerse a sí mismas. Además de estas situaciones que te he mencionado, hay otras varias causas que pueden haber contribuido a que las mujeres adopten este papel de las niñas buenas. Uno que es muy evidente y es parte de los motivos por los que existe Retos Femeninos creado y dirigido por Silvia Sánchez Alcántara desde hace ya más de 17 años, que es identificar los mandatos socialmente construidos, la presión social brutal que hay sobre el ser mujer para ser de cierta forma en un estándar que satisfaga un modelo cultural machista. La presión social que hay por cumplir los estándares de género o específicos que tenemos que llevar las mujeres nos lleva a eso, a adoptar comportamientos complacientes y sumisos como una forma de encajar en esos roles de género. Ya te decía al principio. ¿Cómo tenemos que ser las mujeres? Buenas, amables, pacientes, amorosas, obedientes, sumisas. Ahora también ya tenemos que ser exitosas, etcétera, pero todos los componentes de la esencia femenina que si te fijas son las características de ser mamá, pues hay una gran presión social para que entres a ese carril. Si no, te van a criticar y te va a doler y te van a rechazar. Otro de los elementos que contribuyen a este síndrome de la síndrome de la niña buena es el de una autoestima baja. Las mujeres con baja autoestima pueden estar buscando constantemente la aprobación y la validación como una manera de justificar su lugar en la vida, como una manera de sentirse dignas de amor y de aceptación. Entonces creen que necesitan pagar un precio muy alto con placer a los demás para ser queridas. Y si eso implica que yo me muera en la raya y me muera de dolor y de sufrimiento y de enojo y de lo que quieras por ser una niña buena, lo vale con tal de que me hagan sentir amada o me hagan sentir digna de amor. Otro componente es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es muy doloroso. El miedo al rechazo es una de las heridas más fuertes que hay para poderlo sanar y salir adelante. Y ese miedo al rechazo puede llevar a las mujeres a eso, a evitar expresar sus verdaderos pensamientos, ser quienes son, cancelar su autenticidad, cancelar su derecho a estar vivas, a tener la vida plena que quieran, independientemente del rol de madre, de esposa, de trabajadora, de amiga. Esos son roles, pero niegan claramente su derecho a ser felices por el miedo al rechazo. El otro es la carencia de habilidades de afrontamiento. Quiero decir con ello que la falta de habilidad para manejar el conflicto, no tener habilidades de comunicación asertiva, pueden llevar a las mujeres a adoptar este comportamiento de las niñas buenas como eso, como una manera de evitar confrontamientos, como no sé comunicarme asertivamente, como no sé decir mi opinión, como no sé utilizar el yo, y digo el tú, el ellos, el nosotros, no sé si te has topado con personas que dicen es que tú deberías de sentirte así, es que tú deberían de hacer tal cosa. Cuando estoy en los cursos y escucho eso, les digo yo, no, 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 tú no te haré yo, ok, aprópiate del yo, yo debería de hacer tal cosa, ¿sí? Pero es mucho más fácil entonces al carecer de esas características o de esas habilidades de comunicación asertiva, evitar la confrontación. Están también las expectativas irracionales, tú quieres ser infeliz, ponte expectativas, genera expectativas sobre ti, sobre la vida y sobre los demás. Las expectativas irracionales de perfección, pueden, de control, de todo el mundo me va a querer, todo el mundo me ve, todo el mundo me va a aplaudir, nadie me va a dejar si yo los complazco en todo, etcétera. Pueden llevar a las mujeres a esforzarse justamente a ser extremadamente amables, complacientes y sin defectos, aunque sea a costo de su propia salud, con tal de asegurarse el cumplimiento de esas expectativas que son irracionales. Y está también la cultura del deber ser, esta sociedad que promueve la idea de que las mujeres debemos ser amables, ¿no? En este síndrome de la niña buena. Te quiero contar el testimonio de una niña buena, una mujer que le pondremos Carolina y dice, durante años me esforcé por ser la niña buena en todas las áreas de mi vida. Siempre me aseguraba de complacer a los demás, evitaba conflictos y buscaba constantemente la aprobación de quienes me rodean. Al principio parecía funcionar, yo recibía, dice Carolina, elogios por mi amabilidad y consideración hacia los demás. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que este patrón de comportamiento claro que tenía un costo muy alto para mí. Me encontraba constantemente sacrificando mis propias necesidades y deseos en favor de los demás y sentía que nunca era lo suficientemente buena. me volví emocionalmente agotada y me sentía atrapada en un ciclo interminable de autocomplacencia y autoabandono. Fue solo cuando empecé a cuestionar mis motivaciones y explorar mis propias emociones que me di cuenta del impacto negativo que el síndrome de la niña buena estaba teniendo en mi vida. Entonces, decidí aprender a establecer límites saludables, a expresar mis verdaderos pensamientos y sentimientos y a priorizar mi bienestar emocional y físico. Aunque el proceso de liberarme del papel de la niña buena no fue fácil, claro que valió la pena. Ahora me siento más auténtica y empoderada en mis relaciones y en todas las áreas de mi vida. Aprendí que mi valía no está determinada por mi capacidad para complacer a los demás, sino por mi capacidad para ser fiel a mí misma y vivir de acuerdo con mis valores y necesidades. Qué lindo testimonio de Carolina, ¿no? Carolina me compartía que ella hizo cinco acciones que ahorita te las comparto para poder irse liberando del rol de la niña buena. Claro que requirió de un trabajo profundo, constante, intenso, por momentos dolorosos, pero un dolor productivo, ese dolor que sana después de transitarlo. Algunas de las cosas que Carolina hizo para salirse del síndrome de la niña buena fue la autoexploración que comenzó a reflexionar sobre sus propias necesidades, como ya decía ella, sobre sus deseos, sobre ese cajón de los sueños postergados que hay ahí y se daba cuenta también de cuáles eran las emociones y los iba apuntando, cuáles eran las emociones y los sentimientos que estaba reprimiendo. Tomó conmigo un curso de aprender comunicación asertiva, ahí fue donde la conocí, aprendió a establecer límites, aprendió a decir que no y poco a poco fuimos practicando y ella los fue aplicando, practicó también muchísimo en los retiros que doy, yo doy retiros de meditación cuatro veces al año, retiros en los que exploramos en un lugar seguro y protegido, viernes en la tarde, sábado y domingo en yautepec morelos en un lugar espectacularmente precioso, hecho para el descanso, para la autoexploración, para la reflexión, para el contacto contigo misma, diferentes temas, por ejemplo, en el mes de abril di el tema de Tare, el retiro de 12, 3 y 14 de abril, el tema del amor como medicina, entonces, ahí trabajamos esta aceptación de sí misma, trabajado en el desarrollo de la autoaceptación del amor propio, por eso le puse este retiro del amor como medicina, para que fueran reconociendo y vayan reconociendo que la valía de estas mujeres no está determinada por la aprobación externa, sino por cómo te ves a ti misma y tu vida depende de cómo te ves a ti, si no te gustan los resultados que estás obteniendo pregúntate y entonces en esta situación cómo me estoy viendo a mí misma, ¿no? Esa es otra de las cosas que hizo Carolina, que tú también puedes empezar a explorar, la autoexploración, el establecimiento de límites, la aceptación de ti misma, la expresión auténtica, hago mucho énfasis yo en la autenticidad, ella me decía, practicamos en los talleres y en los retiros, también en las sesiones individuales de metacoaching que tuve con ella, la expresión auténtica de sus pensamientos, de sus sentimientos, la exploración de auténticamente ella quién es, para que desde esa confianza en saber quién es ella auténticamente pudiera entonces enfrentar los conflictos, expresar sus opiniones o no estar de acuerdo a decir, no, en esta ocasión no te puedo ayudar e irse moviendo paulatinamente de esa identidad de la niña buena y también algo que hizo Carolina es el apoyo, me buscó a mí como su metacoach, pidió el apoyo también de los familiares, de una hermana en especial que sí la comprendía, de una amiga y empezaron, la empezamos a cobijar y empezamos junto con ella un proceso emocional de crecimiento dándole esa contención, esa validación, esa mirada para que con el tiempo y con la práctica constante ella lograra su objetivo que fue liberarse del papel de la niña buena, abrazar su autenticidad y su poder personal y como Carolina decía cuando nos despedimos de su proceso dice ahora me siento muy segura de mí misma y me siento más libre era la palabra que utilizaba Carolina para vivir según mis propios términos para vivir mi vida en mis propios términos me ganó la emoción y ya no estar atada a las expectativas ni a las demandas de los demás entonces pues esto es el reto identificar si estás en el síndrome de la niña buena cómo llegaste ahí te quieres mover de ahí o no empezar a hacerte las preguntas que yo te compartí identificarte en los comportamientos y si ya estás lista empezar a echar a andar algunas de las acciones de los comportamientos que llevaron a Carolina a liberarse del del yugo del gran dolor que es el síndrome de la niña buena mi nombre es Tere Bermea y mi misión de vida es darle la mano a mujeres que están padeciendo dolores emocionales para que lo conviertan en paz en tranquilidad y calma y nos vemos aquí en esta plataforma de retos femeninos muchas gracias hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!